Mi nombre es Liena de Regla Ponce Rey. Soy profesora asistente del Departamento de Microbiología y Virología de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Como viróloga siempre supe que existía la posibilidad de que en algún momento un virus fuera capaz de sorprendernos. Solo que no sabía que iba a suceder tan pronto. A raíz de los primeros casos que se diagnosticaron y el cierre de la universidad, pues entonces me ofrecí para trabajar como voluntaria en el IPK, en el diagnóstico del nuevo coronavirus. Una vez que me incorporé, que me entrené, entonces comenzó la tarea de involucrar y sumar a nuevos voluntarios, fundamentalmente profesores y posteriormente estudiantes de nuestra facultad. La pandemia no ha acabado. Hay que retomar determinadas actividades que son básicas para el desempeño personal, individual y colectivo. Y la percepción de riesgo yo creo que es muy importante. No 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 Gracias por ver el video.